¿Cómo tranquilizar a un conejo que está asustado? Bueno, estas situaciones en las que un conejo se junta con varios niños son situaciones nuevas, los conejos son animales que son presa y por ese hecho son animales que demuestran muchas veces miedo. ¿Cómo podemos hacer que un conejo se sienta más a gusto ante una situación que no conoce? Lo primero es reconocer cuándo los conejos pueden tener miedo. Situaciones en las que se queda muy quietos, con los ojos muy abiertos, o situaciones en las que buscan un escondite o incluso se pueden mostrar agresivos, a veces morder la jaula es un síntoma de miedo, de intranquilidad, o incluso a veces respirar de un modo muy agitado. Son diferentes situaciones en las que podemos ver que los animales tienen miedo, están asustados. ¿Cómo podemos tranquilizarles? Este vídeo va para saber o qué actuaciones podemos tomar para tranquilizarlo. Bueno, cuando un conejito está asustado es importante no gritar. No gritar, hacer los sonidos o hablarle lo más suave posible, y además justo lo que no estamos haciendo aquí, que es que no haya mucha gente. La verdad que estos conejitos están ya muy acostumbrados a que los sobateemos, pero cuando son conejos que no están muy acostumbrados a tratar con la gente, así perfecto. Lo que hay que hacer es que estén lo más tranquilos posible, hablar bajito, muy importante hablar bajito, tratarlos con suavidad, no cogerles, porque el cogerles también les asusta, y los lugares de penumbra, o sea, básicamente todo muy despacio en lugares de penumbra y hablando muy tranquilos para no asustarles. Como os digo, son animales presas, yo siempre digo lo mismo, los movimientos rápidos o los sonidos altos siempre les van a asustar. Es bastante raro que un conejo llegue a morder, pero si muerde, sin duda, es un signo de que ese animal está asustado. ¿Qué podemos hacer para evitar estos mordiscos y estas situaciones de agresividad o de susto en los animales? Fijaos, el acariciarlos suave en la zona de la cabeza, incluso tapándoles un poquito lo que es la visión, va a hacer que el animal, por el hecho de estar tapado, de estar escondido con nuestras propias manos, ya esté a gusto y que se vaya familiarizando con nuestro olor y nuestro contacto físico, nuestro contacto corporal. Acariciarlo suavemente y procura siempre al principio no tenerle en vilo, no cogerle, porque de ese modo el animal se va a sentir bastante inseguro. Pero tal y como lo tenéis visto, como estáis viéndonos aquí, el hecho de taparle un poquito la cabeza y ponerle un poquito las manos por encima va a hacer que el animal, al no ver, esté también más tranquilo, como está haciendo Manuel ahora mismo, que esté tranquilo y que esté más seguro. Que tengan juguetes con los que estén familiarizados también es importante. Venga chicos, a veces descargan su aburrimiento y se entretienen mucho y están más tranquilos si están cerca o en lugares en los que tengan los propios juguetes con los que ellos están familiarizados y que tienen su olor. Esto es muy importante cuando lo vamos a dejar sobre todo en alguna residencia o en algún lugar que no es el de la casa, que el conejito en este caso, o si es conejo, conejo, o para otros roedores también es importante, que les podamos siempre llevar cosas con las que ellos se sientan identificados y estén familiarizados. Bueno, pues mira, una de las cosas más importantes para que estén tranquilitos es darles de comer. ¿Le queréis dar de comer? Sí. Venga, pues coger una cada uno. Vamos a utilizar premios, ¿vale? Que le gustan mucho. Venga, cada uno darle una. Toma, Mónica. Venga, le damos premios para que coman y que se tranquilicen. El comer es una de las cosas que a los animales le tranquilizan. Ocupan su tiempo en vez de estar preocupados en asustarse, centrando su atención en comer. No ha querido. Bueno, porque ahora acaba de comer su comida y no quiere un premio. Pero déjaselo que seguro que cuando esté más tranquilo sí que se va a comer. Mira, ya te está buscando. Dáselo, pónselo así. Así, fenomenal, pónselo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!